Empezamos con el unboxing mi gente, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de lo que viene siendo la Forum de Bad Bunny, The Last Forum, es como la han llamado, me da un poquito de pena que sea justo la última Forum y me jode un poquito, la verdad, teniendo en cuenta de que me falta la puta marrón y la marrón, siendo esta la última, va a ser así, piu, y habrá que desembolsar cheles. Entonces, suscríbete, hijo mío, que quiero llegar a muchos suscriptores y corrarme y ser millonario, si no te suscribes no lo voy a conseguir, por lo que suscríbete y déjate un like, coño, que ya que estamos, puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo, tienes el link en la descripción. Les voy a enseñar lo que me compré el otro día de lo de Adlerror con Zara, que lo tenemos justo por aquí, me compré justo esta gorrita, que está bien bacanota, me compré este jerseicito, la verdad que está bastante fresco y me gusta bastante, y luego tenemos este jerseicito de aquí, que para mí es de las mejores piezas de la colección, la verdad, me parece una locura, el problema, que lo he explicado justo antes, es que tiene aquí un puto agujero, que no sé si se lo hice yo, ya me vino así, se me ha descosío, por algún movimiento o cualquier gilipollez, por lo cual tengo que llevar a coserlo, porque ya no hay más, están sold out, iría a cambiarlo, pero están sold out, por lo cual andamos jodidos, ya sabéis que yo soy muy fan de Bad Bunny, prácticamente tengo todas las zapatillas de Bad Bunny, menos dos de ellas actualmente, seguramente me las acabé comprando todas, única y exclusivamente pues para tener todas, y pues decir, tengo todas las zapas de Bad Bunny, porque me molan y punto, ¿sabes? Tenemos la caja, como cualquier caja de Bad Bunny, de las últimas que han sacado, os voy a explicar cómo tengo esta zapatilla aquí en mis manos y en mi poder, teniendo en cuenta que es una zapatilla que sale el día 10 de diciembre, o sea, exactamente lo estamos haciendo el día 4, pues sale esto en 6 días, pues tenemos como siempre, la cajita, viene con las dos lengüetas del conejo malo, viene con las dos lengüetas, ¿vale? Aquí podéis ver, y viene con dos cordones, el verdecito que prácticamente sacan siempre, y luego uno, un tono pues como podéis ver, grisáceo, ahí se puede apreciar, y ahí se aprecia el lima, tenemos la bolsita de Bad Bunny para guardar las zapatillas, si os las podéis llevar de viaje, y tenemos justo por aquí las zapatillas, he de deciros que en persona esta zapatilla gana demasiado, a toda la gente que la ha visto, esta zapatilla es mía, la he comprado en reventa, ahora os explico la historia, que es bastante graciosa, así que chavales, tenemos por aquí la última zapatilla Forum con Bad Bunny, se llaman The Last Forum, por eso lo estoy diciendo, personalmente, entra en un top bastante top, aquí las tenemos, chavales, mirad que preciosidad de zapatilla, la verdad que es uno de los pares para cerrar este ciclo, bastante que bastante bonita, y en lo personal, creo yo que es un acierto que la hayan sacado en este color, porque tenemos una negra, tenemos una blanca, tenemos una marrón, rosa, azul, colores muy bonitos, muy ponibles, y la verdad que mirad esta preciosidad de zapatillas, si os podéis fijar, no es blanca del todo, viene con diferentes tonalidades, tienes por aquí, como esta parte que es así como más beige, tiene esta parte toda en gris, como con un cremita, el amarillo de siempre, con el conejo en la suela, los loguitos de adidas en la suela, y si os fijáis, es una zapatilla que no llega a ser blanca del todo, es un blanco roto, vainilla, ahí va, esta es blanca blanca, si os fijáis, eso es blanco con la suela vainilla, si os fijáis en esta, no llega a ser tan blanca, si que es verdad, que al ser obviamente en suede, tiene un toquecito grisito y demás, y como podéis ver, pues tiene stripes aquí en gris, el loguito de batman y como tiene siempre del ojo ahí, luego también tenemos la doble lengüeta, con el loguito de adidas por aquí dentro, en lo típico de el yo visto así, en la parte interior de lo que es el stripe, y te viene con estos cordones, que son un poquito más oscuros, para que los podáis comparar, a los que ya te vienen puestos, me jodo un poquito porque al ser una zapatilla blanca, no se aprecia mucho en la cámara y demás, pero los cordones son un pelín más oscuros, no mucho, pero son un poquito más oscuros, que en persona sí que se aprecian un poquito más, y bueno, pues aquí tenemos esta preciosa zapatilla, pues aquí tenemos el típico stripe que tiene siempre en la parte de detrás, como el doble talón, la doble lengüeta, y pues tenemos esta zapatillita tan preciosa y tan bonita en la colección, ya sabéis que tengo justo también la azul, que la estrenamos hace poquito, tenemos la rosa, y tenemos la negra, que es la que más trallada tengo, y la blanca, me jodo un poco porque sí que me gustaría tener la marrón, aquí tenemos las cuatro que tengo yo, seguramente algún día de mi vida, pues me las vaya a comprar, pero bueno, y luego pues bueno, también tenemos las Powerface que tenemos por aquí de Benito, y también tenemos la Response CL que tenemos justo por aquí también, así que esta zapatillita de aquí, no sé qué puntuación le vais a dar, pero es exageradamente bonita, la verdad que es un par muy bonito, de verdad, creo que entra para muchos de vosotros en el top 1, top 2, la verdad es espectacular esta zapatilla, y sé que a vosotros os gustan mucho las zapatillas de color blanco, porque les suele gustar a mucha gente, una cosa que me ha sorprendido de esta zapatilla, es que como podéis ver, toda la zapatilla es en un blanco roto, con un poquito de crema vainilla, con gris, y la suela, si os fijáis, la plantilla es totalmente negra, y es algo, un dato curioso, que pues bueno, está ahí, y demás, os voy a contar la historia de esta zapatilla, hace unos días, aquí en Madrid y en Barcelona, lanzaron unas coordenadas en la aplicación de Adidas, en las que si llegabas a esas coordenadas, te daban esta zapatilla, vale, obviamente yo no la he conseguido, como penséis que yo la haya conseguido, pues estamos enfermos, porque no la he conseguido, me llegó la noticia, estaba yo en directo, los que estuvisteis en directo seguramente lo visteis, fui para allá, ahí a mitad de camino, dije paso de ir, porque no voy a llegar, tenía un amigo ahí que me llamó, y me dijo, están regalando toallas, un póster, una tote bag, con lo del logo de Adidas, con el loguito de Bad Bunny, y algo más, estaban regalando, no recuerdo, pero estaban regalando algo más, para la gente que viniera, ¿qué pasa? ¿por qué tenemos esta zapatilla aquí en nuestras manos? Pues, a los tres primeros, le daban esta zapatilla totalmente gratis, totalmente gratis, esta zapatilla la consiguió un amigo mío, ¿cómo? Pues el cabrón, me manda un mensaje, me dice, ¿tienes las Bad Bunny marrones? Y le digo, no, por, y me dice, ¿y estas? Y me manda una foto así, pum, y digo, pero hijo de puta, ¿cómo tienes esta zapatilla? Porque no sabía que habían tres, y él me explicó, estaba en el centro, dándome, bueno, en el centro no, estaba él en su casa, que vive medianamente al lado del centro, le saltó la notificación, pidió la moto, pero escopetao, y llegó folladísimo a la tienda, y llegando a la tienda, fue el segundo en conseguirla, y regalaron tres, así que, obviamente, es colega, y todo eso, me la ha vendido a 340 euros, no, 330, 320, 330 euros, un precio bastante bueno, porque en el mercado es más o menos lo que ronda, y lo que se va a vender en los próximos meses, y luego obviamente con el tiempo subirán. Me habéis preguntado cómo tallan estas zapatillas, yo siempre recomiendo en este modelo compraros vuestra talla, o a lo mejor bajarle media talla, pero yo compraría vuestra talla, no compraría más porque son muy grandes. Para que os hagáis una idea, yo utilizo un 44, y de normal compro 44,5, pues, en las azules tengo un 10,5, al igual que en las blancas, en las rosas tengo un 9,5, y me van bien, me van un poquito estrechitas, pero me van bien, por lo cual tallan grandes, y en la negra es un 10, y la 10 es como mi talla, por lo cual es perfecta, así que yo iría a vuestra talla siempre, si sois un 10, un 10, un 8, un 8, un 6, un 6, y si queréis por asegurar, media talla más, pero no una o dos tallas más, no, o tu talla o media talla más, nada más. Y esta zapatilla se va a actualizar en esta preciosa fila de Bad Bunny que tenemos. Desgraciadamente, me falta la marrón, y me falta la Response CL, que sacaron amarillita, que me parece semejante mierda, pero, bueno, si quiero todas, al fin y al cabo, habrá que comprarla. Y todas, menos esta y esta, están usadas, porque son muy, pero que muy cómodas. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme, y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción.